Ya sé, terminó, ya sé, va la gente, ya sé, lo que me vas a decir. Que no hay que llorar, que son cosas que pasan, y yo siempre lloré por no reír. Pero no me quedan las memorias, y no hay que otro que quiera borrar. Ya sé, acabó, ya sé, el fin de fiesta, y nace el tan temido que dirán. Si se fue con él, se ya se fue con ella, los que no entregaron ya lo harán. Si la vida es una ría lenta, lo mejor debe estar por llegar. Ya sé, terminó, ya sé, va la gente, ya sé, lo que me vas a decir. Que no hay que llorar, que son cosas que pasan, y yo siempre lloré por no reír. Pero no me queda más memoria, y no hay foto que quiera borrar. Once you're done, post your drawing at the back with a whiteboard. There's a masking tape here, and only take the back part. Si se fue con él, se fue con ella, los que no entregaron ya lo harán. No cheating, no coaching, no mentoring, draw your own map of the world. Lo mejor debe estar por llegar. Ya sé, terminó, ya sé, va la gente, ya sé, lo que me vas a decir. Que no hay que llorar, que son cosas que pasan, y yo siempre lloré por no reír. Ok, start posting now, post your drawing, pero no me queda más memoria, y no hay foto que quiera borrar. Turn the paper, post your drawing at the back with a whiteboard. Ya sé, te va no hacer, para la gente, ya sé, lo que me vas a decir. Que no hay que llorar, que son cosas que pasan, y yo siempre lloré por no reír. Ok, it should be all done now. You can put your names if you want to. Pero no me queda más memoria, y no hay foto que quiera borrar. Ya sé, acabó, ya sé el fin de fiesta, y nace el tan temido que irán. Si se fue con él, si ya se fue con ella, los que no entregaron ya lo harán. Si la vida es una horria lenta, lo mejor debe estar por llegar. Ya sé, terminó, ya sé, para la gente, ya sé, lo que me vas a decir. Que no hay que llorar, que son cosas que pasan, y yo siempre lloré por no reír. Pero no me queda más memoria, y no hay foto que quiera borrar. Ya sé, acabó, ya sé, el fin de fiesta, y nace el tan temido que irán. Si se fue con él, si ya se fue con ella, los que no entregaron ya lo harán. Si la vida es una horria lenta, lo mejor debe estar por llegar. Ya sé, terminó, ya sé, para la gente, ya sé, lo que me vas a decir. Que no hay que llorar, que son cosas que pasan, yo siempre lloré por no reír. Pero no me queda más memoria, y no hay foto que quiera borrar. Ya sé, terminó, ya sé, para la gente, ya sé, lo que me vas a decir. Que no hay que llorar, que son cosas que pasan, y yo siempre lloré por no reír. Pero no me queda más memoria, y no hay foto que quiera borrar. Ya sé, acabó, ya sé, fin de fiesta, y nace el tan temido que irán. Si se fue con él, si ya se fue con ella, los que no entregaron ya lo harán. Si la vida es una horria lenta, lo mejor debe estar por llegar. ¡Gracias! Si. 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 Fue con él, se ya, se fue con ella, los que no entregaron ya lo harán. Si la vida es una orgía lenta, lo mejor debe estar por llegar. Ya sé, terminó, ya sé, va la gente, ya sé, lo que me vas a decir. Que no hay que llorar, que son cosas que pasan, y yo siempre lloré por no reír. Pero no me queda más memoria.